elevada satisfacción personal de seguir logrando después de cuatro años alfalfas sin premergente sin herbicidas sin insecticida y sin fertilizante químico un poquito sucia con flor morada pero con una pasadita en 15 días rápida y alta carga instantánea con las vacas se va a limpiar va a venir alfalfas ahora si Dios quiere así que bueno como dijo el abuelo Paul le gusta más rastra rollo y sembradora que directa 8 de alfalfa 2 de festuca 10 de avena acompañante y cebadilla no porque porque después dice que viene sola esta es mismo sistema el año pasado es la del vídeo en cámara rápida donde comen las vacas debe hacer dos meses y medio después me fijó la fecha que no se come muy buen rebrote ya está ya está ya está ya está ya está